y especialmente para todos los barrios del país bueno hola a todos bienvenidos a este blog saben que me cuesta mucho bloquear que soy no soy martivenza pero hoy tenemos que ir a la coscu army agua muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos invitados longo y yo y ahora lo que tengo que hacer es planchar la camisa que está la camisa que yo me voy a poner verdad quisimos hacer un color medio twitch pero quedó medio como un rosita básicamente no sé igual qué color es este para ustedes porque te cae un color y te dicen turquesa que otro nacho se está bañando no sé si puedo estar en la ropa de leche y a los premios no voy solo sino que va a una persona que es una sorpresa es una sorpresa hay que decirlo viene ignacio longos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a los patólogos y que no creían que le hacían chupando hola 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 porque no sé bien cómo se hace pero bueno lo veo y viste hoy le decía a nacho quién iba a pensar estamos yendo al teatro colón tipo vestido para que nos den unos premios quién y quién y claro quién iba a pensar en cuando nos sacaban de la de la clase que en realidad no nos sacaban al hongo nomás y a mí no me sacaban pero era era por la cara de malo y quién iba a pensar que en la secundaria capaz alguien lo pensaba nosotros no iban a decir mira estos chicos van a ir al teatro colón a recibir un premio de camisa estos dos pelotudos que no cierran el orto le tiro bueno vamos a planchar la camisa lo primero que tenemos que hacer es tirarle un poco de agua pero no la plancha anda tirándole por parte tipo la parte que voy a planchar es que ese y el agua para qué loco no para las plantas acá vamos a tirar bien esta partecita quedó remojado no pasa nada con el calor de la plancha se seca mira no sabía que se le tenía que echar agua vos sos de planchar la ropa vos sabés que no yo no plancho nunca me lo pongo y es que encima tengo remeras que no requieren mucho planchado claro o sea generalmente esta es la plancha la boca si es de un algodón más duro ojo ojo me parece que estoy para abrir mi propio surs ojo con la gente de surs que nos prestó los trajes nos rompieron el horno no mentira atención atención escucha para eso abrila yo vi te digo porque vi a mi vieja abrila a la cosa a la camisa y andar planchándola por sectores o sea por mí o sea que me voy a explicarlo si no plancha la otra vez a ver grabar la idea sería si que tenés acá amigo un ti una bala de goma me mordió una vieja estaba repicante en la fila del banco bueno tenés problemas tipo que salga tu torso desnudo en el vídeo ya está yo ya te he rejugado amigo ya tengo el pedido de captura y captura y un pokemon y luego estábamos jodiendo con rocido tipo desde el otro día con viste en gran hermano con el tiago y que si decimos que está enamorado del cone entonces siempre decimos no yo a tomar mate con el cone no sé qué yo lo quiero mucho a cone porque tomamos mate y si siempre dijo y daniela viste que está con daniela bueno medio como que no que no la quería y dice con el cone tomamos mucho mate y con daniela bueno también pero no tanto su manera su manera de medir el amor es si toma mucho y bastante digno pero bueno era la noche al final nacho me está planchando la remera porque él sabe porque se le ha criado la hija de la pavota la hija de la pavota soy yo nene no sólo estábamos medio cagado porque nos dieron la invitación para la cocua armi básicamente la bote llegó después y de para nada estuvo amaneada de esa invitación entonces claro después nos enteramos ayer que había que nosotros viajamos nosotros nos compramos los trajes nos compramos la hoja la joya 0800 don rome compramos todos los sponsor todo tienda los negros para el más loco con el de santo tomé nosotros decíamos que estábamos invitados porque teníamos el costo que dice bienvenido en el hecho bienvenido de los gorditos he venido bofe que no hago seguro porque no va a bofe es un dato importante vimos que teníamos que poner un qr o sea nos tenían que dar un qr para que entremos al teatro color y ese qr no nos llegó a ninguno de los dos y entonces se están mandando los qr no sé qué y ahí obviamente en todo lo de la cocua armi nosotros ni pensábamos que vamos a ir a la cocua armi este año pero si se dio sin nada entonces claro todo ahí ponían bueno espero que me lleve juancito 1-0-4 decía yo no pierdo la fe espero que me llegue intentaba jugar por el lado de la lástima son pelotudos para eso trimen y tengan mucho viewer como nosotros boludo si es fácil nosotros como nosotros no te trabajan porque vos sos partners no no me lo probaron a la concha el caos que hago borrarlo como se borra pero claro nosotros dijimos no nos dieron el qr ya está ya no no ya está se cayeron todos mis sueños viajamos al pedo y bueno yo paranoico porque había sí porque recién empezó a llegar a la hasta el lunes a las 4 de la tarde voy a llegar dijo menos mal que fue antes porque si no está con el culo en la mano está al final claro entender si hoy a las 4 me mandaban y yo no sabía si voy a ir a la cocua o no yo iba a ir igual y le voy a mostrar mira a mí me invitaron tengo claro tengo una foto con coscu claro y es que decía mandar al privado yo me imaginaba yo quería entrar por la ventana por la ventana lo que decíamos era bueno si no entramos vamos a hacer quilombo pero no quilombo de disturbios y vamos a ir a la puerta y vamos a grabar un blog así todo vestido como no nos dejan entrar y que me decriminan a la gente que están recriminando y nada nosotros somos piedras humildes venimos un montón de kilómetros con él y estamos tomando mate entonces bueno después nos dieron el cubo de la mañana a las 3 de la mañana y tenemos en el teatro colombia estamos dos asientos de diferencia entre él y yo sí porque nos daba miedo dijimos que fila te tocó así porque imagínate que nos tocaba la fila 71 y la otra fila 15 la 114 la fila 115 Nacho al lado de vos cuyo al lado de vos fe y hoy decía vos y imagínate que nos agarren palabra tipo famoso hacemos de plomo vos el pedadito tráeme los buffers y voy no pero yo pero yo soy invitado si quieres agarrar el mango o no estoy para unas changas hola vengo a hacer changas y a que venís vos no tiene invitación no yo vengo a hacer changas estamos ordenando acá la gente pero somos la fila 7 nosotros dijimos somos la fila 7 en el teatro colombia somos importantes y el tema 7 pero dijimos toda la fila 7 imagínate si se cuenta de atrapa delante tipo a la primera la 114 y nosotros en la fila 7 así cuando enfoca la cámara otra cosa que haya que contar no no se como como hace bien un blog pero creo que otras cosas ya está estamos planchando la camisa es el blog de hoy sprint es de confianza pero no lo queremos pero si pero no lo queremos pero que no tenga problema imagínate que vamos con sprint que el fuckate que sigue una contacto con la negra yo pensaba que son de youtube son un público la anécdota no es larga en resumen yo sprint cuando él se estaba haciendo famoso yo no sabía bien quién era yo escuchaba sprint pero nunca lo había visto y cuando veo así digo ah ese iván ese fue conmigo a catequesis y me acuerdo que me decían qué y decía sí sí fue conmigo a catequesis y entonces la anécdota es que sprint fue conmigo a catequesis entonces jodía y siempre hacemos eso taliafico fue conmigo a catequesis la reina margaret toucher fue conmigo a catequesis o si no empiezan yo fui a pilar de con escribe imagínate ahora saber lo que va a ser feo que nosotros vayamos a decirle y van comandada es primero y que y que y que no hagas y ahora voy a decir a mí esta fecha el león va a estar en la cusco army esperame ahí dios mío oh oh kill him oh shit damn that motherfucker got moved ando manejando por las calles dimensas bueno estamos acá que un hijo de puta se piensa que se piensa que no sé grabar que tengo 57 años bueno a lo que iba la carne la situación estamos yendo ya a los si si o no primo si loco sos campeón del mundo sos campeón del mundo acá hay dos caritas que si entiendes y nada estamos llegando medio tarde 20 minutos tarde no nos va a dejar pasar a poco porque porque los vagos te tenían que sacar fotos y si y si yo me tenía que poner gel en el pelo el cheselin patrocinado por lord cheselin chiquitapia patrocinado pero estamos yendo estamos yendo un poquito apurado pero estamos bien pero estamos yendo este que estamos a la sea wars ahí en la foto que subimos y para mí van a decir y esto que es eso aquí lo invitaste como se nota que nos invitaron para rellenar 100 así que bueno estamos yendo y cuando lleguemos allí vamos a grabar más wow acá después tenés que meter la mano y tenés que sacar la mano bofe te estamos esperando hijo de p*** que estaba diciendo por recién no que imaginate que después ganamos todos los premios así y nos sacamos una foto así con todos los premios todos los picantitos y decimos me parece que los premios se fueron para Santa Fe nomás con el premio los premios y se quedan en Santa Fe guacho bueno acá estamos en la entrada del Colón Santu tu se acabo de colarlo yo lo quiero bueno ahí está TIC está toda la gente que no voy a grabar está TIC yo no entiendo pero y si no sé pero cuál es la parte de sports de acá y que viene Tagliafico elegante sport viene Tagliafico ah Tagliafico y el kung nosotros estamos cagando calor acá nos saludaron dos chicas así seguidoras pero estamos acá hay mucha gente conocida nosotros claramente no a ver hasta Harry boludo Harry y acá lo tenemos al streamer del año yo hola gracias Harry ahí está listo hola gente esto es para la vuelta o sea este es el famoso canal que volvió este es el canal que volvió bueno espero que no estén disfrutando del choreo que está metido este señor ¿viste? que estén disfrutando de la vuelta ¿cuántos premios te quieres llevar hoy? yo quiero que los premios se vayan a Santa Fe brudo así listo a Santa Fe todo o a Entre Ríos entre Ríos algunos tiramos por ahí algunos por ahí pero bueno streamer IRL streamer IRL mejor IRL algo de acá va a salir algo de acá va a salir tienen que salir brudo esperen nomás tienen que tirar algo por ahí mirá toda la gente que nos vino a ver está duro el compañero hay uno que vino a la verdad medio duro ese está medio duro no sé que streamer será ese ¿está grabando? si increíble el recibimiento con su gente no, impresionante la cantidad de gente que me vino a ver está teniendo calor boludo voy a tomar tu boden acá delante de nosotros le voy a decir era todo joda era para el Youtube era una joda para showmatch no hay un plano muy favorable les juro que estamos facheros como que nada les juro que si la Golden Shower la Golden Hour la Golden Hour la Golden Hour lo tenemos al señor Rulo que va a tirar unas palabras para la velada de hoy la mejor frase de la historia ahí va wow wow increíble no hay que decir más no hay que decir más no hay que decir más saludada a Franquito saludada a Franquito si prometí que le iba a chupar la pija a Franquito así que me regala 5 suscriptores a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahhh casi boludo me pido mi cara a la de Coca Cola ahhh promesa ahhh 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 con Franquito me salió bien boludo boludo estamos en el teatro color que no te escucho boludo está muy infiltrado no ahí lo vimos a Sprint saludé a Franquito saludé a Bananero y anoche no lo dejaban pasar boludo y a mi me discriminaron ahí la foto ah si? me dijeron no vos no tenés que estar acá no sé que y ahora el año que viene voy a ganar por eso boludo el año que viene el de Youtube el de Youtube lo gano por eso y el médico de Duras esto ya hubo casi se cae un pibe traicionero y ahora estamos buscando ir al baño bueno entramos tenemos el telado adentro boludo entramos como? como? si no el clima digo tío que no está por nosotros boludo ya está ro... ya está listo mandalo ahora metilo ahora nos podemos llegar a ir a las piñas con todos los Sprinters si por favor si nos vamos a las piñas ustedes salten boludo y nada estamos acá ya vimos a Sophie Maurer a Bri Marcos yo lo vi a Louis Hamilton lo vi a Marco Stappen estaba Liptila boludo estaba Messi 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 el Pupi Zanetti Pirlo y está el Balón de Oro Bogba Drogba Paqueta Paqueta me mataron ahí las nominaciones che loco y cocu ¿cómo está cocu loco? eh cocu te amo boludo no ganamos nada está hablando cocu se fue la gente se empezó a ir la gente está borracho cocu se empezó se empezó a vomitar lo tuvieron que sacar boludo lo sacaron con la seguridad se empezaron a cagar a piña entre todos boludo vino me van a empezar a apuntar con un láser porque estamos grabando para voy a grabar del otro lado para que vean boludo momo se agarró a piña con un guard y empezó a mirar la pantalla cualquier cosa cualquiera lo quita Rodríguez peló los huevos si no 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 Rodríguez Galati empezó a a rascarse el culo con un millo a los perros así en el año están todos tomando merca están todos cogiendo tomando merca me voy a mostrar del otro lado para que se agarró lo entrego yo amigos bueno acá hay un no se quien va a tocar va a tocar a alguien vamos a cantar a nosotros yo lo que quiero decir ya vamos a estar ahí arriba ya vamos a estar ahí arriba ya vamos a estar ahí arriba se me va a mostrar arriba a donde la gente no entiende ahí va le pedió un tiro a los boludo bajamos porque Cospo dijo que era una pausa para comer y está toda la gente buscando comida mirá boludo son zombies todos subimos todos subimos pensando que iba a haber arriba porque así había al principio y parece que uno dice no los de arriba pensamos que eran los de abajo los que hacían comida y los de abajo pensaron que hacían los de arriba y no hay comida boludo no no vamos yo me voy ahora yo vine a comer peor evento ah mentira ah mentira está bueno invitanos boludo porfa ah bueno entre otras noticias no ganamos el clip de daño que pensamos que podíamos estar por ese ni nominado boludo ni nominado no pudimos subir no pudimos subir no pudimos dedicarle a la gente no sé cuánto pesa el cocuerni todavía no sabemos cuánto pesa el picantito pero el picantito ya lo vamos a llevar a casa ya lo vamos a llevar a casa con todos ustedes se queda en santa fe una alegría para santa fe el picantito se queda en santa fe loco miren estamos acá se fueron todos boludo igual te digo que traje señores llegaron los buenos pero bueno lo importante está acá loco igual vos está estamos fuimos invitados al cocuerni a vos yo pero a vos te invitaron piola ¿entendés? a vos te hablaron y te dijeron Nacho y estás invitado épico así que gracias loco gracias a los que bancaron gracias después vas a seguir el blog no? ah streamer músico nosotros boludo ¿eh? streamer músico después lo grabamos más no nos dieron nada de comer le agradecemos a Coco obviamente un abrazo a la distancia Coco te quiero mucho no hubo para comer tipo nada pero fuimos a dos mcdonalds que dicen 24 horas en buenos aires y los dos Nacho capaz después lo va a contar mejor pero está medio de mal humor porque él se tuvo que bajar a comprar básicamente porque no andaba las automax todo eso entonces lo único que nos quedó es ir al super y comprar quesito pancito y japoncito loco vamos así que Nacho fue a comprar una gaseosa y una mayonesa y eso pero él puede contar mejor lo que pasó con los mcdonalds bueno acá estamos el día último el día último estamos con los chicos este es mi mejor moto boludo este es mi motorcito y bueno y lo demás el es mondex el que está allí mondex fer leí tu y nada estamos acá tomando estamos tomando estamos tomando porque lo voy a poner antes ahí está ahí está ahí está ah mi mia no me va ah es terrible no tenemos distoncante en fe se me va a caer el celu boludo mirá grahan el 80 boludo chiquita sale un metisigo Está re en pedo, mirá, mirá Oh, Macali, no Este ya está en pedo, boludo Mi vida Pendeja Está la definición El tanque Longo Golazo Yo también metí contra acoso No está grabado, no me van a creer, pero ahora es la final Muy bien Decid, comentanos Ya que estamos jugando al final Mucho nervio Está por patear mi compañero Y vamos a ver qué es lo que pasa Punto de penales acá, loco No estará muy Pero Claro que no veo, loco Claro que no veo, loco Y el pitido, muchachos Y... ¡Noooo! ¡Qué grande, loco, qué grande! Pensaba que iba a ser una mortal para atrás ¿Qué? Ahí está Ahí está, ahí está, bol Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, bol Si no era, era buenísimo Oye, oye, los lentes, los lentes 15 años que estamos intentando meterte penas Sabes, tanto a la familia, tanto a los pibes que tuvieron hijos y tuvieron hijas Que tuvieron todo lo que puedan tener, que tuvieron Así que vamos, vamos a ir con la gente, loco Yo también, loco, no me agaché la cabeza, loco, vamos Ahí está, BULL, mira Ahí está, BULL GOOOOLL Ay, 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 ay A vos también, a vos también Partidazo, loco, le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi vieja Que me está mirando desde arriba Y a la nona, que siempre confió en mí Que me pagó la plata, me pagó para comprar mi primera bolsa Mi primera bocha de helada Bocha de helada tengo programas Aquino, el sabalero 21 años 22 Gallo Galloso, 19 años Oriundo de Wilde Va a patear penal decisivo Para este partido Muy bien Aquino Desde Puerto Madero El último penal Patea Longo Peteja la gente Mirá como le petejan a Longo Una palabra para decir Te la llevas a tu casa Esto para los pibes que se quedaron en el camino Lo que lo están mirando desde casa Para todo lo que no pudieron venir Para ustedes Esto es lo suyo Un partido muy difícil Por suerte llevamos a cuarto de final El año que viene El año que viene no voy a pagar El año que viene no voy a pagar Es gallina Le dicen ¿Qué onda? Creo que fue un digno segundo puesto Tuve dos atajadas buenas Tuve dos atajadas buenas Que no me las esperabas No soy mucho de atajar penales Ahí me confié Empecé a patear Metí un par de goles Y después me quedé confiado Y bueno Longo en la final Hicimos lo que pudimos Pero no pudimos Nacho Si abuelo Nos dijeron que no iban a traer la hamburguesa Te están queriendo cagar Tenen que darte cuenta Te están haciendo una cama Te están tendiendo una cama Boludo Pelotudo Me están haciendo favor Te están tendiendo una cama Sos pelotudo A mi me gusta A vos te gusta Si Sos raro Y bueno La vida no está hecha para los que son Igual está hecha para los raros Kurt Cobain Kurt Cobain Pendeja hermosa Chiquita bebé